La procesión del Rosario de la Aurora por las calles del Centro Histórico de Valencia, que tradicionalmente organiza la Basílica de la Virgen, con motivo de la próxima celebración de la fiesta de la Patrona de los Valencianos, tuvo lugar el pasado domingo 2 de mayo, cumpliendo las medidas de seguridad establecidas por la pandemia. Así, la procesión se desarrolló de 7 a 8 y media, aproximadamente, organizada con la colaboración de la Hermandad de los Seguidores de la Virgen y la Cofradía del Rosario de la Aurora en Valencia. El Rosario se rezó de la forma habitual que tiene la Cofradía, con todos sus elementos habituales, incluidos los músicos, y contó con la presencia de la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados, pero en lugar de ser llevada a hombros por los fieles, fue desplazada en andas para guardar las distancias de seguridad. ¡Valencianos! ¡Docha una vez! ¡Visca la madre de Déu! ¡Visca la reina del Fénix de la Terra! ¡Visca! ¡Visca la Patrona de Valencia! ¡Visca la patrón! 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 ¡Visca la